Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Damos la más cordial bienvenida en nuestros estudios a la doctora Yolanda Yupangi, focal del Consejo de la Judicatura. Doctora Yupangi, gracias por la por la entrevista. Que le quede claro al oyente, luego de la resolución potente del día domingo de apoyar esta pregunta de las judicaturas especializadas, ¿Cuáles son los pasos que tiene que quedarse para que eso se convierta en una realidad? Vea usted que la la pregunta como las otras, como las otras ocho, están respaldadas por un fuerte porcentaje, ¿No? De 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 votantes, resultados serán oficiales, entiendo yo, en los pocos días más, de manera que sí es fundamental, ¿No? Que esa fe del día domingo persista y que se materialice. ¿Cómo, cómo este toca tierra? El sí del ecuatoriano. Bienvenido. Muy buenos días a usted, muy buenos días a todos los oyentes. En realidad esta esta pregunta y yo y los judiciales sí aspirábamos a que salga como salió. ¿Por qué? Porque era un era una bomba de tiempo cada vez que salían esas resoluciones respecto de medidas de protección y acciones de protección y acciones de revisión y pedidas sustitutivas y pedidas a jueces. No estoy minimizando a los jueces, todos tienen su valor, pero se buscaban a los jueces de los sitios más recónditos en donde trabajan jueces multicompetentes. Lastimosamente en la constitución y bueno, se tiene razón. Se supone que todos los abogados conocemos derecho constitucional, es nuestra obligación, pero para ya resolver este tipo de cosas, sí se necesita una especialidad. En estos casos iban donde jueces multicompetentes, sabios de todo y que conocen en realidad nada. Bueno, ya ves, multicompetente, pero parece que a la medida, ¿no? Iban a Santo Domingo, iban a Quinindé, iban a Manglar Alto, es decir, había jueces a los cuales solamente había que aplastar, lo cierto, un timbre y punto. Así es, eso es, y nos tenía preocupados porque allí estaban los casos de corrupción y luego ya se destaparon, se destapó. Por eso están en la cárcel ahora. Por eso están ahora en la cárcel, pero a nosotros como judicatura, que lastimosamente no tenemos el poder de sancionar delitos, sino únicamente sanciones administrativas por cuestiones disciplinarias, sí nos tenían preocupados porque no podíamos hacer mayor cosa, pero ya con esta situación va a cambiar. Ahora, estamos conscientes que el pueblo ecuatoriano dijo, necesitamos jueces especializados, necesitamos unidades especializadas. El Consejo de la Judicatura no se ha dormido en eso, a pesar de que todavía no estamos en el, en la situación de que ya tenemos que iniciar con el proceso porque la propia, ya el propio anexo que sostiene la pregunta, ellos establecen que es el presidente de la república el que va a mandar un proyecto de ley, es la asamblea la que tiene que aprobar este proyecto. Pero lo primero, lo primero, en este momento tiene que quedarse los resultados, oficializarse, ir al registro oficial. Eso es lo primero. Entonces, ahora, ojo, desde el registro oficial nos ponen para el Consejo de la Judicatura, un año, y, y si es preocupante, ¿por qué? Porque es un año, pero no sabemos cuánto se va a demorar la asamblea, por ejemplo. 60 días. Esperemos que se demoren 60 días. Claro, son en el papel. 60 días son dos meses. Así es. O sea, ya no tenemos un año. Por lo tanto, esto sí ha despertado nuestra preocupación y podemos hacer cosas que nos van a ayudar. O se puede contar el año desde que se ha notificado por la asamblea. No, porque está clarito, dice el Consejo de la Judicatura, tiene un año para hacer todas las actividades y hacer el concurso para jueces. ¿Y se demora la asamblea? Nos matan, pero no, no nos van a matar, porque estamos trabajando anticipadamente. Estamos haciendo ya los dimensionamientos, vamos a, estamos ya estableciendo la división de las judicaturas en las provincias, tratando de establecer en dónde realmente se necesita, en dónde no se necesita. ¿Dónde y cuántas? A ver, no es dato, no está, no es un dato ya firme, porque estamos recién empezando. Existen el 18 por ciento de acciones constitucionales que son la mayor parte, 19 prácticamente, 19 por ciento en Pichincha y otro porcentaje bastante alto es casi el 33 por ciento en Guayas. Son las dos provincias que más acciones tienen. Todo el resto está repartido en forma desigual, digámoslo así, en cada una de las provincias. Entonces, hemos pensado que vamos a tener que o distritalizar o regionalizar, porque poner en cada provincia, eso va a ser un exceso de recursos. Hay que tomar en cuenta que a cada unidad, para cada unidad, necesitamos local, necesitamos materiales, necesitamos el sueldo del juez, necesitamos el ayudante, el secretario, necesitamos elementos básicos para el desempeño, incluso transporte y todas esas cosas, pero económicamente no nos preocupamos mucho, simplemente es el tratar de hacer presupuesto, porque el mismo anexo nos está diciendo que es el Ministerio de Finanzas el que va a proveer al Consejo de la Judicatura del dinero necesario, necesario, el que el Consejo de la Judicatura haya calculado para el ejercicio de esto. Pero que le quede claro al oyente, doctora Yupanqui, que si es que en el futuro, ya con estas judicaturas especializadas, que tienen un año para establecerse, alguien necesita poner una acción de protección, va a ser ante esta judicatura de la circunscripción, ¿no es cierto? Porque usted por un problema de Quito no va a ir a Zamorachinchipe a la medianoche. No, 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 no. Además hay otra situación. Los temas que se tratan en este tipo de problemas es, digamos, individualizados, son temas focos. Se pide la acción de protección por la violación de tal derecho. No son los temas penales, no son los temas civiles, en donde hay la prueba. Y han sido normales por la Corte Constitucional. No, sí, y son temas de solución prácticamente rápida y que no requieren mucho trámite. Entonces, en esa situación, dado que nuestro sistema informático ha mejorado notoriamente, entonces estamos pensando hacerlo en forma digital, todo el proceso, desde la presentación del reclamo, hasta la resolución. Esto ya se hace en muchos tribunales, por ejemplo, en los tribunales de lo tributario, ya se practica, se trabaja lo más a través del internet. ¿Por qué? Porque nuestro sistema ha mejorado mucho. Y sobre todo, lo que a mí más me tranquiliza es que el sistema de seguridad está ya garantizado. Eso es lo fundamental. Entonces, van a poder trabajar completamente y vamos a tratar de sacar, no es que vamos a tratar. Tenemos que sacar dentro del plazo. Nosotros somos personas que cumplimos con las disposiciones. Esperemos en primera instancia, ¿no es cierto? La resolución del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo va el concurso de jueces nacionales? Yo entiendo que tiene otros concursos en carpeta. Tenemos algunos, pero bueno, el concurso de jueces nacionales está avanzado. Consideremos que ya se abrió la fase de postulación. Allí debieron inscribirse todos aquellos que estaban en condiciones. Sí hubo comentarios de que la vara estaba demasiado, para algunos estaba demasiado alta. Nosotros pensamos que no. La Corte Nacional se merece lo mejor. Entonces, hubieron cuatrocientos. O sea, tenía que ser trescientos sesenta grados de lo que se estuvo haciendo hasta el mes de diciembre. Sí, sí, sí. Y eso hicimos. Entonces, hubieron más o menos cuatrocientos noventa postulantes que se inscribieron. No postularon todavía, solo se inscribieron. Entonces, ellos iban poniendo los documentos y tratando de terminar la postulación en el tiempo que estaba dado por el Consejo. Lastimosamente, algunos no avanzaron. Y fue una buena cantidad que no avanzaron a poner todos los documentos. Entonces, ellos quedaron fuera. ¿Cuatrocientos? ¿Cuánto me dijo? Cuatrocientos noventa, más o menos, fueron. Digamos, casi quinientos. Casi quinientos, sí. Y el reporte del Consejo de la Judicatura, la mitad se han oficializado. Doscientos sesenta y seis, exactamente, están oficializados. Pero hubieron tres que se quedaron en la puerta, en la puerta del horno, se queme el pan. Al último segundo del plazo. Sí, lamentablemente, al menos hay uno que llegó el material al Consejo un segundo después de que se terminó en las veintitrés horas, cincuenta y nueve minutos que se había señalado dentro del reglamento. En eso sí nos van a perdonar, pero vamos a ser muy rígidos en las normas. Sí, sí, sí. No, es que no podemos hacerlo de otra manera. Ahora, ¿qué hacer con los doscientos sesenta y seis? ¿En qué fase están? Ya, con los doscientos sesenta y seis lo que vamos a hacer ahorita es revisar y verificar que la que la documentación que presentaron es la de ellos, que reúne los requisitos, que no hay inhabilidades, que no haya prohibiciones. Que hayan estado en las aulas para obtener su título. Que todo esas cosas hay que hay que revisar esa esa documentación y con eso se valida ya la postulación. Y ya va la época de impugnación. Y a ver, no, 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 falta la de impugnación. Falta. Pero si alguien puede decir, el señor no tiene título, él compró el título. No importa eso, tendrá que hacerlo despuesito. Ahorita no. Ahorita después lo que puede suceder es que a alguien le dejemos fuera y diga por qué. Porque le faltó, qué sé yo, una firma en su documento. Entonces puede decir, sí, hay la firma. Entonces tenemos un comité, tenemos dos tribunales para reconsideración de este tipo de situaciones para que todo sea transparente. Una de las cosas que sí quiero poner en conocimiento su y de la ciudadanía es que en la página web ya están publicadas todas las hojas de vida de todos los postulantes que están ya acreditados. Este momento. Este momento. Cualquiera puede verlo. Cualquiera puede verlos. En tal forma que es que necesitamos que nos ayuden. Sí tenemos toda la voluntad de trabajar, pero dada la cantidad de 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 personas que están interviniendo, es necesario que alguien nos ayude. ¿Quién? La propia ciudadanía que se ha quejado tanto. Entonces ahora sí, ayúdenos. Hay ocasiones que no conocemos a todos, pero ellos nos pueden ayudar. Por eso está en la página. Pero eso no dilatará el el cronograma. Entiendo que es hasta octubre, ¿no? Sí, es hasta octubre, pero como hay la fase de impugnación, entonces el momento en que las personas conozcan de que hay esas irregularidades, tienen todavía tiempo hasta que llegue la fase de impugnación para hacer hacernos conocer lo que ellos saben y poder trabajar transparentemente. Bueno, esto está en camino. Los otros concursos. El concurso en el que nos vimos obligados a iniciar, a pesar de la presión que teníamos ya con el concurso de la Corte Nacional, es el concurso para nombrar jueces de primero y segundo nivel a nivel nacional. ¿Por qué? Porque primero no teníamos, no habían habido evaluaciones durante varios años, no habían habido concursos durante varios años, no tenía, teníamos un banco de elegibles muy pequeñito que lo agotamos, pero de inmediato, este banco de elegibles ya caducó. Primer problema y grande. No había, no hay jueces suficientes. A eso cae metástasis, plaga y todo lo demás. Se van a la cárcel. Se van a la cárcel y nosotros también. ¿Habrá dictaturas en jueces de este rato? Sí. ¿Por esas razones? Perdóneme, sí. O sea, y en ese caso que encargan a otros jueces. Encargamos a otros jueces, no, y la verdad es que sí se nos ha quedado, por ejemplo, en Guayaquil. En Guayaquil se llevaron, se llevaron dos salas. La mitad de la sala de lo penal. Se llevaron dos salas, entonces, y nos dejaron las otras incompletas. Entonces tratamos de completar, coger de aquí del uno y del otro y tratar para no suspender el servicio judicial. Entonces hemos, estamos tratando de resolver los problemas en la mejor forma posible y sin afectar el servicio. Ahora, esto de que han ido presos, de que les hemos suspendido, no podemos dejar en funciones a alguien que ya haya dudas de mal comportamiento. Están saliendo, se jubilaron una muy buena cantidad de judiciales, otros se enferman, otros, bueno, es una cantidad de gente. Entonces, tenemos una falencia ya casi segura de 500 jueces que necesitamos, pero pensamos que esto va a llegar al menos a 800. Y si es que las cosas... Van a recibir 800. A ver, sería necesitar, eso es lo que necesitamos. Pero una cosa es necesitar y otra cosa es tener para mantener. Me explico. Tenemos, tenemos la necesidad. Lo que usted quiere y lo que puede conseguir. Sí, pero, pero dinero. ¿Cuánto cree que pueda conseguir? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Y bueno, la cantidad de jueces los vamos a conseguir. ¿Por qué? Los 800 los va a conseguir. Sí, más, pues. ¿Hasta cuándo? Hasta mil. No, no, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? O sea, abrimos el concurso, la convocatoria, aspiro que hagamos el día lunes. Ya. O máximo la próxima semana. Sí vamos a conseguir, porque después del estudio actorial que hemos estado realizando, calculamos que se presentarán al concurso entre 15 y 20 mil aspirantes. Entonces, de un número tan alto, sí hay la posibilidad, primero de filtrar y hacer todo transparente, que es lo fundamental. Si logramos ya eso, entonces van a quedar también un buen número. Y aún así, de 20 mil, vamos a lograr conseguir el número que necesitamos. Lo que sí necesitamos es que postule gente honrada. Esa gente que ha estado renegando de la corrupción, que ha estado renegando. ¿Dónde libre de ejercicio o solamente de la carrera judicial? Es un proceso abierto. Todo aquel que reúne los requisitos que también están altitos, no son muy sencillos, están altos. Entonces, necesitamos jueces multicompetentes, necesitamos jueces de primer nivel, necesitamos jueces de segundo nivel, necesitamos jueces para tribunales contenciosos tributarios y contenciosos administrativos. Tienen que postular para el tribunal que ellos consideren y de acuerdo con su especialización. La especialización es fundamental. Si lanza el lunes, ¿hasta cuándo deberían presentar sus carpetas? Creo que está puesto 15 días, desde la fecha en la que establezcamos, para que presenten las carpetas. Igual, todo se va a hacer electrónicamente, todo es a través de tecnología. Tiene que ser. Puede presentarse en miles de carpetas. 20 mil, podría ser, pero lo vamos a hacer. Y estamos listos, todo mundo está trabajando, estamos trabajando 24-7, no hay nada que hacer. Perfecto, doctora, vamos a estar muy pendientes de este y otros procesos. Gracias por explicarnos. Muchísimas. Gracias a su presencia. Gracias, gracias a usted y gracias al nombre del Consejo de la Judicatura. Gracias. Muy gente. Somos nosotros, la doctora Yolanda Yupangi, vocal del Consejo de la Judicatura.